¿Cuándo fue? 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 el proyecto de retorno. Fue él a decidir el título del programa que era Perú, también italiana, la música de la costa, que según me es bellísimo. Es fue muy interesante, porque después de la inmigración italiana se ha pasado a 360 grados en la cultura. Y desde el aspecto cultural del Perú, francamente, no se hablaba. Se hablaba, se trataba de conocer los peruvianos a través de los italianos. Se hicieron programas que andaban a contar la música, la historia, la cultura, la gastronomía, lo sport. La música, yo pienso que sea un punto fundamental, un encuentro para los peruvianos. Y sobre todo ahora, en este mes, cuando hay las fiestas patrias, en todo el mundo, se suena, se canta, se escucha, incluso en las casas privadas y todo. La música peruviana reflete, casi como un espejo, según me, la diversidad etnica del Perú, de los peruvianos. Mezumondo ha llegado ahí y de consecuencia, ognuno ha portado y ha lasciado una heredita también a través de la música. Y esto se ha visto en el tiempo. Hiciendo un programa con ellos, hiciendo un aprofondimiento a través de la música, de las historias que eran conectadas con el Perú, y realmente ha hecho un poco una modificación muy importante en mi pensamiento, y que me ha reforzado y que me ha hecho ver el mundo diversamente.